Estimados vecinos, quiero aprovechar este espacio para desearles a todos nuestros vecinos de la delegación Cuauhtémoc y de toda esta gran ciudad una muy feliz Navidad. Deseo que se la pasen muy bien con sus seres queridos. Esta será una etapa y una época de acercamiento con todos ellos. Es tiempo de paz y de agradecimiento con el creador. Nos espera un 2016 lleno de esperanza pero también de muchos trabajos, de muchos retos. Ahora disfruten de sus vacaciones porque regresando tenemos mucho que hacer. Ojalá y se la pasen muy bien. Ese es mi deseo como su jefe delegacional y como su amigo. ¡Gracias!